¡Eddy! Bienvenidos de vuelta al canal. Estamos aquí de regreso en Call of the Wild Day Angler porque les voy a mostrar dónde se encuentra esta semana el legendario Spell Fang. Así es que no se vayan. Muy bien, nos ubicaremos en el centro del mapa de Trollsport en Noruega y simplemente tenemos que venir al centro de este lago. El equipo que utilizaremos vendría siendo lo que sería nuestra Growly Hair, el Mediador, un Braided de 25 kilogramos y un Spoon del 2 y 0. Y lo único que tenemos que hacer es esperar a que aparezca rondando en el agua nuestro estimado Spell Fang. Te darán cuenta porque es el salmón más grande que van a ver dentro del agua y ahí simplemente tienen que arrojar el sedal lo más cerca que puedan con el Spoon para atraer su atención y que pique. Ahí ya lo traemos, ya lo traemos, ya lo traemos y... ¡Ya murió! Y lo único que tenemos que hacer es recogerlo. Aquí también arribita les dejo un link para la guía si es la primera vez que capturan a Spell Fang. Una vez que ya hemos cansado Spell Fang, simplemente lo recogemos y lo capturamos. Y como siempre, es un gustazo ver a este pecesote una vez más cada semana. Muy bien, ¿qué les ha parecido el video de hoy? Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir y comentar para más videos de Call of the Wild de Angler, de Hunter Call of the Wild y demás juegos que traiga al canal. Así es que, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!